Bueno Mati, contame un poquito cómo está el equipo, cómo está el plantel, hace 4 o 5 que no ganan, ¿cómo lo ves anímicamente, deportivamente? No, anímicamente estamos bien, mal en el sentido de que todos queremos ganar, queremos volver a la victoria, trabajando duro para poder salir de esta mala racha, pero el grupo se encuentra bien. Si viene un duro partido de escuela, ¿cuál va a ser la clave para que vuelvan a ganar y ganen en motivación, en confianza y demás? Si, el partido va a ser duro, como siempre que fue con la escuela, creo que la clave va a estar en estar concentrado, ganar el medio campo, estar atento a la segunda pelota siempre, tratar de ganar todas las divididas y creo que en eso va a estar el partido y así lograr la victoria. ¿A nivel personal conforme, cómo lo ves a la defensa, a nivel individual, colectivo? No, conforme a lo individual, creo que a nivel grupal la defensa está rindiendo bien, salvo alguna desconcentración, pero creo que estamos trabajando en eso para que no pase más y poder mantener el arco en cero. ¿Cuál es el principal objetivo para estas últimas 10, 15 fechas? No, ir partido a partido y tratar de sumar en cada partido la mayor de puntos posibles y así salir de esta mala racha. Matías, muchas gracias. Matías, muchas gracias.